¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en Buenos Días Latino y preparándonos porque este próximo fin de semana largo llega un festival que todo el mundo está esperando, el festival de las margaritas. Si no es de las flores, es de las margaritas que se toman y es aquí en Curtis Hickson Park y tengo que ir con nosotros a Monica Varner, que es una de las organizadores del Margarita Festival, que nos va a decir todos los detalles. Yo les voy a traducir aquí a ustedes todo lo que ella nos va a informar. Así que, good morning, how are you? Good morning. How are you, Veronica? Tell us about the festival. What time does it start? When is it going to be held? Sure, it's this Saturday, May 23rd. It's going to be held at Curtis Hickson Waterfront Park and it goes from noon to 11 p.m. Okay, es el próximo sábado, 23, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche en Curtis Hickson Park. Eso es ahí en la calle Ashley, right? Ashley Drive? Right in front of the river. En frente del río. On the river walk. One thing people have been asking us is you have to be 21 to be there? Yes. Or you do? You do have to be 21. So you cannot take any children with you? No children. Unless they're over 21, but no. Okay. Not this year, maybe next year we're going to look into it, but not right now. Bueno, una pregunta importante, tienen que ser mayores de 21 años para asistir al festival. ¿Por qué? Porque es un festival de margaritas, así que eso es lo que se va a disfrutar. Why is the reason for the festival? What's going to be happening during the event? It's just, it's a holiday weekend, so it's a way to relax, just have fun with your friends, sit back, listen to some music, we have a bunch of bands playing, and it's just a fun holiday weekend. Okay. Es un festival para divertirnos, ya que es un fin de semana feriado para que vayan con sus amigas, amistades, sus familiares. Por supuesto, mayores de 21 años va a haber música, y por supuesto, muchas margaritas. Are there going to be any kind of contest or anything to see who makes the best margarita in town or anything like that? No, there won't be any contest. All of our bars are going to, it's different tequilas. We have a bunch of different tequilas, so each bar has a different brand of tequila, so that's kind of how we're doing it. So there's Margaritaville, Joranitos, Doppel, Camarena, all different kinds of brands of tequila. So we're really promoting, it's all about the tequila. Principalmente va a ser todo acerca del tequila. Van a haber diferentes tipos de tequila en cada quiosco, y cada bar va a preparar margaritas con diferentes tipos de tequila para que así ustedes puedan degustar de cada una de ellas. Do people have to, I mean, they have to eat before they go? Are there going to be food there too? There will be plenty of food vendors there, plenty of food, yeah. Va a haber comida, así que no se preocupen. How about any Latin entertainment this year? Latin entertainment? I don't think so this year. No, we have like a mariachi band. Next year we have to do something. I know, I know. This year we don't have a Latin band, but we have our headliner, Smash Mouth. Yeah. And we have... But you know that we Latin people love parties, so... I have to, yeah. So I mean, we'll make a party right there. There will be lots of good music. Yeah. Eh... Aunque no hay bandas Latinas de por sí, eso sí, podemos disfrutar del evento, porque ustedes saben que los latinos donde vamos, armamos nuestra fiesta. Así que vamos a pasarlas super bien. Eh... Are there going to be anything special? I hear there's going to be fireworks at the end of the night, right? Yeah, we're going to have fireworks, and our headliner is the national band Smash Mouth. Okay. So be fun. It's just all about the fun and relaxing this year. Okay. Va a ser todo acerca de la diversión y de relajarse. Eh... La banda Smash Mouth estará ahí cerrando el espectáculo, que culmina con fuegos artificiales. Y si no tiene nada que hacer, yo creo que sería una excelente oportunidad para pasarla bien. Eh... Are there going to be, like, uh, taxis available for people that have a little, maybe too much to drink? Lots of taxis will be available. Lots of Uber drivers will be standing by. Okay. And, um, we have Zingo, and Coast Bike Share. People can pedal home, too. Okay. Perfecto. Pues si no puede conducir, porque usted va a estar manejando y va a estar tomando, pues van a haber suficientes taxis, van a haber los choferes de Uber, todo tipo de transportaciones para que no tenga que arriesgarse si es que toma demasiado. Pero bueno. Thank you very much for coming and explaining everything to us, and we will be looking forward to Saturday. Okay, good. We'll see you there. Thank you. Thank you. Y amigos, pues les dimos las gracias aquí a ella por la información tan valiosa que nos ha traído. Y si ustedes quieren ir como invitado especial, ahora eso sí tiene que ser mayor de 21 años, llámenos ahora al 813-221-3100 y gane boletos para este gran evento. 813-221-3100. Seguimos con más de Buenos Días Latino. Así que nos vamos. Nos vemos en la próxima. . . . ¡Gracias!